Corte informativo Notimex La disminución en el costo del gas CLP a partir de este miércoles es una buena noticia que impactará de manera positiva en la vida de las familias mexicanas, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Rusia usó por primera vez una base aérea de Irán para atacar objetivos del grupo yihadista Estado Islámico y del Frente al-Nusra, en las provincias sirias de Alepo, de Iresor e Idlib, informó el Ministerio Local de Defensa. El Instituto Nacional Electoral, mediante la red de consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, permite solicitar la credencial para votar en 148 ciudades en todo el mundo. La compañía Google anunció el lanzamiento del servicio de videollamadas Duo para teléfonos móviles con sistema Android o iOS. El clavadista mexicano Romel Pacheco, quien había levantado la ilusión de lograr una medalla por lo hecho en semifinales, pagó caro algunas fallas, sobre todo en las dos primeras ejecuciones, y acabó séptimo en la final de trampolín de tres metros dentro de los Juegos Olímpicos Río 2016. Luego de dos décadas de ausencia, el actor Ari Telch regresa a las producciones de Televisa con La Candidata, historia que se estrenará en noviembre. Con una exposición de las obras de la pintora mexicana Bianca Monroy y la degustación de platillos mexicanos, se realizó la Semana de México en la sede internacional del Consorcio Alemán de la Industria Químico-Farmacéutica Bayer en Leverkusen.